Hola, ¿qué te va? ¡Ay, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No! ¡Ves! 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 ¡Abra! ¡Abra! ¡Ves! ¿Abra? ¿Tienes las? ¿Tienes las? ¡Voy! ¿No? ¿Tienes? ¿Ves? Gracias. 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 Se tardó muchísimo. Es una jugada que tenía que haber tirado de primera. La cita es el segundo lugar. Derecho desviaria para la madera. Los de ellos. Gracias. Hace yunuz. Se tardó mucho. Quiero entrar a acelerarmente para la ciudad o espacio para el lugar. La cita el capítulo y caída. Y en fin. Los delagros. Los delagros. Los delagros. Gracias. 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 Ante corporations. Gracias. Sí. Sí. No tienen, no tienen, parados, todos, no vayan atrás, no vayan, 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 vayan. No tienen, no tienen, vayan, 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 vayan. No ha tenido oportunidades en el equipo de cementos Fortaleza. Trabado. Trabajo. Fue muy tarde. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ven Wip! ¡F島! ¡Ven Wip! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Chava, chava, chava. Esa es tuya, chava, esa es tuya. Espera, espera. ¡Buena, chava! ¡Cuidado, chava, chava! ¡Buena, chava! ¡Buena, chava! ¡Dale, chava! ¡Buena, chava! ¡Guantalo, güey! Igual que Gerardo, aguantalo. Igual que Gerardo, aguantalo. igual que Gerardo, aguántalo aguántalo, aguántalo va portero, va portero Buenas, chavos, buenas. Buenas, chavos. Buenas, chavos, chavos, es tuya. Buenas, chavos, chavos. Buenas, chavos. Buenas, chavos. Buenas, chavos. Buenas, chavos. Buenas. 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 Buenas.